hola cómo están mis queridos amigos de wealthy realty soy tu broker local en toda esta hermosa florida central rodolfo renwick y hoy es mayo 11 del 2021 y digo la fecha porque es bien importante aclarar el día pues en el que se están haciendo estos vídeos y los comentarios que se están haciendo ya que nuestra economía aquí en los eeuu y en el mundo entero está cambiando muy rápidamente muchas de las cosas que se pueden estar diciendo hoy dentro de unos días a lo mejor cambia dentro de unas semanas y es bueno que usted sepa pues la fecha en la que pues se hicieron estos comentarios y este vídeo es para esas personas que están siguiendo el mundo inmobiliario en la florida central y que quieren saber exactamente qué es lo que está ocurriendo cuando se visita los builders en el área del gran orlando en todo lo que es orlando que hicimos en siri davenport y todo este conglomerado de ciudades que están en la florida central si usted quiere saber exactamente qué es lo que está pasando con los builders en el área del gran orlando si usted quiere saber un poco más de la economía que está ocurriendo con el desempleo que está ocurriendo con la tasa de interés que ha dicho el gobernador de la florida que dice que este vídeo es para usted durante las últimas semanas nos encargamos de visitar a los diferentes builders que hay en el área del gran orlando fuimos hablando fuimos aquí simia sand cloud a jane siri winter heaven y todas las áreas pues que componen el área del gran orlando durante la visita nos dimos cuenta pues de que los bienes han tomado ciertas posiciones una de ellas fue la de no vender casas hay builders que no quieren vender sus casas están negados a esa posibilidad no aceptan ningún tipo de oferta y están esperando que el mercado se normalice bueno esa es su posición es su política se la respetamos no estoy de acuerdo con eso el mercado tiene que estar abierto para que se puedan dar las negociaciones hay otros builders que si quieren vender sus casas están dispuestos aceptan ofertas pero ponen condiciones una de las condiciones es de que la persona el comprador que quiere ofertar por una casa tiene que estar debidamente precalificado con el banco preferido de ellos esta precalificación puede durar un par de horas puede durar un día un par de días no sabemos todo depende pues de lo que el lender que está estudiando el caso vea de la persona que está aplicando una vez que se obtiene esta precalificación que tiene ya una carta que dice que la persona puede comprar entonces el builder anota ese comprador en una lista de espera en una larga lista de espera porque es una lista bien grande con decenas de personas que están esperando pues que le otorguen una casa no sabemos qué tiempo de obrar la persona en esta lista puede ser un mes dos meses dos meses y medio nuestra experiencia ha sido alrededor de dos y tres meses de espera pero bueno llaman a la persona y le ofrecen una de las casas pues que está disponible el precio el precio que le van a dar va a ser el precio que tenga la casa para el momento en que llamen a ese comprador bueno una forma después de mantener el mercado abierto y de demostrar pues disponibilidad a hacer negocio con los compradores de casa que están tan deseosos de comprar casas en esto en este mercado donde las tasas de intereses siguen y van a permanecer baja por un buen tiempo otros builders por su lado están haciendo como una especie de subasta una subasta con ciertas características los días sábados oígase bien los días sábados liberan cierta cantidad de casas un grupo de casas durante la semana están promocionando a través de los agentes de real estate y a través de los empleados que trabajan para estos builders que van a tener casas en ciertas comunidades esto genera como que mucha angustia por parte de los compradores quienes se desesperan hasta que llega el día sábado una vez que llega el día sábado están como piraña que están esperando una presa con todas sus ganas y entonces ese día los compradores tienen que hacer su mejor oferta su mejor y su mayor oferta una subasta que tiene esas características usted tiene que ofrecer la mayor cantidad de dinero para que le puedan otorgar la casa y no obstante con esto usted tiene que tener si va a comprar con financiamiento una precalificación ya anticipada con el banco preferido de ese builder tiene que tener una precalificación y esa precalificación tiene que ser muy sólida para que le puedan dar la casa entonces usted ofrece la mayor cantidad de dinero pero también necesita una carta de un banco preferido de ellos y se la van a dar la casa a la persona que tenga la carta del banco y que esa carta sea la más sólida por ejemplo quien el cliente ideal en ese en este momento para en ese momento para el para ese builder que está ofertando las casas los días sábados el que ofrezca una el que de una oferta en cash el que diga bueno yo voy a comprar tal casa voy a dar mi precio da un precio muy alto y no tienen ninguna operación de préstamo ese es el cliente ideal que están buscando ese tipo de builders a lógicamente que esto genera mucha angustia en los compradores de casa porque bueno tienen que entrar en esta subasta y algo que también vimos durante nuestra visita con los diferentes builders del área del gran orlando y que realmente yo quiero que usted ponga muchísima atención porque fue lo que más me llamó la atención es algo que están llamando como la el escalation class es la cláusula de escalada una cláusula de escalada como se conoce en español es una condición que pone el builder para poder firmar un contrato de compra y venta se la voy a explicar de esta manera vamos al builder y el builder el constructor te dice si yo estoy a vender esta casa aquí tienes esta casa que te gusta no hay ningún problema yo te firmo un contrato pero tú me tienes que firmar una un papel para que usted lo vea más claro en el que usted se compromete a pagar escúchese bien el precio que va a tener la casa el precio de mercado que va a tener la casa para el momento en el que esté terminada yo no expliqué antes pero ahorita los builders están trabajando con casas para construir y sus periodos de construcción por lo general son de 8 a 12 meses por ejemplo si hoy usted en mayo 11 usted firma un contrato usted no va a pagar el precio de mayo 11 usted va a pagar el precio que tenga la casa dentro de ocho meses dentro de diez meses ya cuando la casa esté finalizada que usted se compromete a pagar ese precio esto va en función de un porcentaje que puede ser del 5% del 3% del 7% todo va a depender del builder y de las condiciones que ellos pongan nosotros aquí en vuelta y real te estamos completamente en desacuerdo con una cláusula de este tipo por una sencilla razón no se está respetando el precio que tiene la casa para el momento que se está firmando el contrato y otra cosa no se está respetando el apresal que pueda tener esa casa para el momento de en que esté lista sino se está colocando el precio que tenga la casa el valor que tenga de mercado imagínense esto puede ser un precio más alto y como hemos visto en el último año el precio de las casas ha aumentado de forma drástica hasta un 15 un 17 por ciento en tan solo un año eso me parece una locura y eso nos come nos conecta a la crisis que pasó en el 2008 aunque yo he dicho en repetidos vídeos que lo que está ocurriendo ahorita la crisis del coronavirus no tiene nada que ver con la crisis inmobiliaria que se vivió en el 2008 ya que en el 2008 se le otorgó préstamos a personas que no estaban en capacidad pues de asumir estos préstamos fueron préstamos mal hechos realmente en algunos casos comenzaban con tasas muy bajas pero después se convertían en tasas variables y lo peor que ocurrió en ese momento y que me conecta con la crisis que está ocurriendo ahorita con el coronavirus es que las casas en aquel entonces se vendieron en sobreprecio lógicamente que producto una gran avaricia y una gran corrupción fraude que hubo entre todos los elementos pues que componían el sistema financiero para ese momento los bancos los appraisals ellos se encargaron pues de inflar el precio de las casas cosa que está ocurriendo en estos momentos y se aceptan esas cláusulas de escalada esos escalation clause porque no van en relación con lo que debe ser y va a generar distorsiones que van a ser aún más grandes entonces ahorita vamos a ver algo muy parecido y es que el precio de las casas va a estar muy por encima de lo que se firma en un contrato y las personas se pueden sentir ahogadas y muchas no van a lo mejor no van a poder estar en capacidad de asumir esos préstamos para nosotros eso genera un red flag no estamos de acuerdo si usted está en una situación de ese tipo en la que tiene le están obligando a firmar una cláusula de este tipo yo le diría que no lo haga no se comprometa porque no sabemos cuál va a ser el precio del mercado dentro de unos ocho meses a un año y sobre todo ahorita que estamos viendo que el precio de las casas ha incrementado de una forma estrepitosa pero bueno si usted decide que esa es la casa de sus sueños y que usted quiere esa casa bueno yo haga lo que usted desea su dinero pero nosotros de la caja de vuelta y real y no le recomendamos que tome ese tipo de caminos ya que son caminos especulativos y que lógicamente van a generar a que esta burbuja inflacionaria que hay con el precio de las casas se crezcan más rápidamente y bueno se produzca un crash que es lo que no queremos que ocurra yo diría pues que los builders también están atrapados actualmente en una situación bien difícil muchos nos hacen saber de que el precio de los materiales de construcción se ha incrementado muchísimo y por eso que ellos están alegando pues todos estos cambios y se están negando inclusive como dije al principio a vender a vender las casas yo puedo entender eso incrementos en la madera las ventanas por ejemplo aquí en la florida central no están llegando a los builders en los tiempos que tenían destinados para eso y hasta que no se coloque las ventanas dentro de una casa no se puede colocar las paredes el drywall porque lógicamente él se va a malograr hay muchos problemas con la construcción recordemos que la crisis del coronavirus detuvo a las empresas productoras de materiales de construcción así como muchas otras empresas y actualmente estamos viviendo pues esa resaca que ha dejado el coronavirus bueno y después de comentar esta experiencia que hemos tenido con los builders que nos ha llamado muchísimo la atención vamos a hablar un poco más de lo que está ocurriendo en general con la economía y lo primero que tenemos que traer a colación es el este artículo de la reserva federal en donde bueno aquí nos dicen pues de que se mantienen las tasas de interés en cero cercanas a cero en donde se observa un crecimiento de la economía de los eeuu es muy bueno para todos y que bueno se siente que hay que hay un poco más de inflación aquí vemos el pronunciamiento del presidente de la reserva federal el señor jeremy powell y él aquí comenta pues de que se van a sentir presiones inflacionarias en los próximos meses pero que van a ser transitorias y que es normal recuerda vamos a recordar que la reserva federal está comprando todos los meses cerca de 120 mil millones de dólares en activos ese dinero pues está llegando a los ciudadanos a la economía de alguna manera y al haber más dinero en la economía pues hay más inflación y eso lo hemos comentado en otros vídeos que se han colocado trillones de dólares en el último año para poder paliar la situación que está ocurriendo con el coronavirus un artículo muy interesante y que bueno en qué se traduce esto para los compradores de casa nosotros que estamos aquí en el mercado inmobiliario en que las tasas de interés para préstamos hipotecarios van a estar en menos de tres alrededor del 3% para los préstamos hipotecarios a 30 años eso es lo que realmente a usted como comprador de casa pues le puede interesar de esta política que se están llevando a cabo aquí en los eeuu y ahora si analizamos este artículo que tenemos acá en referencia pues a lo que ocurrió con el desempleo me parece que un poco fuerte el título no porque habla de que es decepcionante los números que se han tenido en torno al desempleo para el mes de abril yo no lo considero de esa manera lo que ocurre aquí es que bueno el presidente biden ha hecho un esfuerzo sobrehumano y todo su gabinete para poder controlar el desempleo y darle más empleo a los estadounidenses y yo no sé si usted se ha dado cuenta pero por lo menos aquí en la florida central uno va manejando por las diferentes carreteras por las diferentes vías y uno observa en los comercios letreros que dicen now hiring ahora estamos contratando cosa que me llama muchísimo la atención hay un esfuerzo entre el gobierno y entre el sector privado para contratar cada vez más personas para que las personas regresen al empleo aquí en la florida central nosotros mismos bastante golpeado aquí muchas de las personas trabajan en temas turísticos en hoteles en restaurantes en lugares de servicios que fueron los primeros que se afectaron con la crisis del coronavirus pero actualmente hay un esfuerzo muy grande por parte del estado y esto se debe a la gran campaña que ha habido con la vacunación se cree que realmente que la vacunación es la única forma en que vamos a poder salir adelante de esta terrible situación económica yo completamente la apoyo si mañana llegar a llegar a ver otro tipo de mecanismo de forma de salir adelante sin tener que vacunarse también lo voy a apoyar pero actualmente nosotros acá en los eeuu y en el mundo lo que tenemos es la vacunación para poder salir adelante con nuestra economía y el gobierno de bahia no está haciendo muy bien hay una crítica donde dicen pues de que se tenían planificado para el mes de abril aquí lo dice 200 se tenían un millón de empleo que se iban a lograr en el mes de abril solamente se lograr se lograron 266 mil empleo bueno pero se han hecho le se ha hecho el esfuerzo y se continúa haciendo el esfuerzo y eso lo ven como decepcionante también comentan pues de que el desempleo en en el mes de marzo fue de 6 por ciento y aumentó una décima para el mes de abril a 6,1 por ciento yo no lo considero como como algo pues que debería generar una situación pues decepcionante porque el gobierno está trabajando en función pues de que se logre el pleno empleo y es lo que aquí comenta a la secretaria jelen ella lo dice aquí en este artículo y dice pues que el pleno empleo se va a alcanzar en los eeuu para principios del año que viene yo creo que tenemos que tener fe en la vacunación tener fe en el gobierno y poner nuestro granito de arena para que nuestra economía logre salir a flote y también tenemos que una jueza federal y podemos verlo en este artículo nos llama mucho la atención porque esto le va a dar un respiro a los dueños de casa que no han recibido el dinero en propiedades que tienen rentadas estos inversionistas que han comprado sus casas y que las tienen rentadas y que lastimosamente le han tocado inquilinos que no han querido pagar porque eso también hay hay personas que se niegan a pagar la renta a pesar de que han recibido ayuda o de que están trabajando y una jueza federal anula la moratoria a los desalojos a viviendas que se ha dado durante la pandemia no ella dice dictaminó este miércoles que la moratoria nacional contra los desalojos emitida por los centros para el control y la prevención de las enfermedades del cdc y que está y que estuvo destinada pues ayudar a las víctimas de la pandemia de la pandemia a conservar sus hogares excede su autoridad y que en ella dice aquí la juez señaló que si bien el congreso ratificó anteriores prórrogas de la orden de moratoria no lo hizo con la última que se extiende hasta el 30 de junio de todo hay en la viña del señor como decía mi mamá que en paz descanse y lo que ocurre es que hay personas que han recibido ayuda por parte del gobierno están trabajando y no han querido pagar los alquileres lógicamente que esto está afectando a los inversionistas a los dueños de propiedades a los landlords que dependen de ese dinero para poder pagar sus hipotecas y aquí ha habido asistencia para ayudar a las personas con el alquiler la economía ha estado en crecimiento y el gobierno de los eeuu de una batalla bien fuerte en contra del desempleo como pudimos comentarlo anteriormente así que bueno yo también comparto este punto de la jueza y esperemos pues que se logre el equilibrio porque hay personas que también están sufriendo producto de que no tienen el dinero inversionista que no tiene como pagar sus propiedades que adquirieron a través de una hipoteca y finalmente y no menos importante es este pronunciamiento del gobernador de la florida en donde elimina todas las medidas relacionadas al kobe 19 en este artículo el gobernador firmó un decreto para revocar todas las medidas de emergencia que tienen las autoridades locales y que habían tomado producto de la pandemia explicó que las medidas revocadas tenían un carácter extraordinario y no se justifica que tuvieran vigor dado que en la florida hay una amplia disponibilidad de vacunas y que las vacunas son efectivas hay que creer en la ciencia de los 23 y pico de millones de personas que estamos aquí recientes en la florida ya más de 9 millones más de la mitad prácticamente podemos decir la mitad ya recibió por lo menos una dosis de vacuna y tenemos que creer en la vacuna la vacuna es el único camino que tenemos actualmente para poder salir adelante con nuestras vidas y con nuestra economía y muchísimas gracias por ver nuestros vídeos es un inmenso placer trabajar por todos ustedes estos vídeos los hacemos para informar a todos ustedes cuál es la situación real aquí en la florida central cuando se desea comprar una propiedad si usted quiere tener una consulta si nos quiere llamar con gusto le podemos atender nuestras consultas son completamente gratis simplemente nos llama aquí a la florida al 407-624-8019 recuerde rodolfo renwick de vuelta y realte y que dios me los bendiga hasta luego